Parece que estábamos bien parados, era un sistema donde no había que cometer errores porque estábamos bastante atrás y cometimos, salimos de solo tiempo, parece, no sé, mirando qué, donde nos meten una pelota en profundidad y no nos cierra nadie entonces eso nos cuesta el empate y ahí se nos puso el partido muy cuesta arriba Bueno, por ahí, estaba un poco consciente, entramos un poco dormidos en ese tiempo, así que ellos hicieron muy rápido el gol y bueno, pues ya fue partido de ellos muy rápido nos entra el gol de Bolívar y la verdad, psicológicamente nos saca de partidos muchos y es lamentable, ¿no? porque queríamos llevarnos un triunfo, por lo menos un empate, pero no se pudo, pero bueno, hay que seguir mirando al frente No, nos sirve para seguir soñando, para seguir estando cerca de los punteros, sabemos que todavía falta y que tenemos la chance y taca, ¿no? Y al primer tiempo no encontramos el camino para poder convertir, pero que no tenía anteriormente tuvimos la paciencia necesaria para poder encontrar el camino y convertir el gol Aquí somos todos un grupo, peleamos el mismo objetivo, que es salir campeón y la verdad que necesitábamos ganar para estar cada vez más cerca aún nos queda un partido pendiente el día miércoles y bueno, como de costumbre Bolívar va a tratar de ir a jugar igual, igual en todas las canchas presionar, meter, correr y creemos que situación, ojalá podamos convertir Sí, sí, eso es lo mejor, ¿no? el empujón anímico que nos da, porque veníamos de dos partidos sin poder ganar a pesar de que se venía jugando bien, pero bueno, cuando uno gana, siempre es un empujón anímico que va a influenciar para el próximo partido está largo el torneo, todavía falta toda la segunda rueda para nosotros, así que sabemos que estoy haciendo las cosas bien vamos a pelear lo que queremos, que es salir campeón fuimos convirtiendo bastante más seguido que lo que venía haciendo los torneos pasados así que es una puerta pendiente que tengo y creo que lo puedo mejorar partido tras partido Sí, creo que se hizo un gran partido, pero en el segundo tiempo fue mucho más vertical y se generó mucho más peligro